Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, y el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a buscar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Sangre y agua, que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en vos confío. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la sangre. Sangre y agua, que brotaste del corazón. Sangre y agua, que brotaste del mundo entero. Gggi, agua, que brotaste del corazón. Sangre y agua, que brotaste del corazón. El misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. El misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. El misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. El misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. El misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. El misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. El misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. El misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. El misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. De tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia, de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia, de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia, de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia, de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia, de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia, de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia, de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia, de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia, de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia, de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia, de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia, de nosotros y del mundo entero. y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia, de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia, de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia, de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia, de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia, de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia, de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia, de misericordia, de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia, de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su valorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Padre eterno te ofrezco El cuerpo y la sangre El alma y la divinidad De tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Como propiciación De nuestros pecados y los del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero 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 Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Padre eterno te ofrezco El cuerpo y la sangre El alma y la divinidad De tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Como propiciación Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal Del piedad de nosotros y del mundo entero Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal Del piedad de nosotros y del mundo entero Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal Del piedad de nosotros y del mundo entero Santo Dios, santo inmortal Santo Dios, santo inmortal